Entré en una discoteca, soy tímido me asustí Te invito aquí con quince años, y los chavales también Hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré Le diré lo que decían, le diré lo que decían Por si saben lo que yo Quédame la mano, quédame que te he marcado Le diré lo que decían, le diré lo que decían Que el compañía vaya por favor Quédame la mano, quédame la mano, quédame que te he marcado Le diré lo que decían, le diré lo que decían Que el compañía vaya por favor Pasado vinte minutos, sin saber cómo y por qué Con el aroma del humo, yo también me coloqué Me dijeron los chavales, y verán que hay aflátate Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita Se acabó mi timidez Que dame la mano, quédame que te he marcado Me chocó la que te me ponga ahí Dame de la pega que se mueva ojo Que con la mano ya vaya poco Que dame la mano, quédame que te he marcado Me chocó la que te me ponga ahí Dame de la mano, quédame que se mueva ojo Que con la mano ya vaya poco Me chocó la que te he marcado Me fui a la discoteca, a buscar mi chingo y pum Mira si me pongo bien, y creo que soy profundo Lo mismo en Valladolid, Toledo y Salamanca Todo el mundo va en vallán Todo el mundo va en vallán El vito de la mandanguita Que dame de la mano, quédame que te he marcado Me chocó la que te me ponga ahí Dame de la pega que se mueva ojo Que con la mano ya vaya poco Que dame de la mano, quédame que te he marcado Me chocó la que te me ponga ahí Dame de la pega que se mueva ojo Que con la mano ya vaya poco Dame de la pega que se mueva ojo Que con la mano ya vaya poco Que con la mano ya vaya poco ¡Olé!